¡Hola! Bienvenidos a este nuevo tutorial. ¿Quieres aprender cómo cancelar la suscripción de American TV Go? Pues quédate hasta el final y averígualo. ¡Empecemos! Lo primero que haremos es que desplegaremos el menú en nuestra cuenta. Haremos clic en Mis paquetes. Luego seleccionaremos el botón Cancelar suscripción. Para confirmar la cancelación, haremos clic en Finalizar suscripción, la cual se hará efectiva al término de tu periodo vigente. ¿Ves qué sencillo fue? Si el video te ha gustado y te ha servido de ayuda, por favor dale like, comparte y suscríbete.